Desde la organización del Festival Rutas de Alba estamos muy interesados en el carácter divulgativo de la música con lo cual nos gustaría que no solo asistierais a nuestros conciertos sino que también se pueden venir a ver los ensayos que es muy interesante ver cómo se monta un concierto que luego se puede venir a visitar y así podéis venir los días previos al Estabas Mater de Pergolesi que podrán ver sus ensayos y también los ensayos tanto de escena como musicales de la ópera familiar Don Juan. Os animamos encarecidamente a que participéis y así el concierto también será un poco vuestro.